Música 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 Bueno nosotros si le tiramos bastante Muchisimos Nosotros queremos ir De aqui a todo el mundo A todo el mundo, queremos a todo el mundo Queremos ir a Europa, Estados Unidos A Coachella Música Que no, no... Si mi biblia que no esta bien tambien El biblia que no lo va muy bien Pero bueno, siempre hay que pensarlo mas arriba Cuando empezamos el proyecto de Rainier Y ahora Nightmare en Colors Si, siempre es pensarlo hasta arriba Y bueno, el primero Solamente duramos un año con este proyecto Y nos fue bastante bien, llegamos a un año de comunicación Estuvo bastante bien Y en este pensamos hacerlo mismo Poco a poco empezarle a hasta la chale, a trabajarle, hasta que llegue el momento que bueno, unos ablosón y eso es un buen comienzo, hay muchísimas bandas que le dan y le dan y le dan y jamás pasa nada, siendo que bueno, tienen 5 o 7 años, nos ha tocado bandas así, siempre conoce muchísima gente, y bueno es que fuimos dejamos de emo, es que pasan 15, 20, no pasa nada, hay bandas que a la primera, luego, luego, sin tanta bronca. Ustedes creen que todas las bandas pueden tener la facilidad de poder adentrarse bien dentro de lo que es la música, o como creen ustedes que pueden integrarse de lleno, o sea que todo, todo lo hace. Yo al menos creo que para que el público te acepte debe ser un proyecto bueno, bueno, original y no tan prejuicioso, si llegas con el prejuicio de soy el mejor, a mi no me todo deseo, a mi no me pregúntes eso, tranquilo mano, o sea tranquilo, esto es rock, hay que disfrutarlo, lógicamente todos tenemos metas, pero bueno, hay que tener la chale y ganarte a la gente, la gente se gana tocando y haciendo las cosas bien, no poniendo máscaras. Todos tenemos la oportunidad de llegar, o sea, todos tenemos, la oportunidad está abierta nada más, es cuestión de que uno quiera hacerlo y luche por ello, porque si no, no, exacto, porque soñando, pues no, y diciendo yo quiero ser famoso, yo quiero tocar en una banda, pues no. ¿Tocaron así en algunos? ¿Bandas? ¿Bandas? Sí, 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 sí les han tocado que dicen, no, ahí, no, ahí no. No, no, no se han conocido los nombres. No, pero sí les ha tocado que digan, ay no, ¿cómo ahí? No, gracias. O te dicen, ¿y cuánto nos vas a pagar? Sí. Y no son conocidos, la verdad es que no. Es una banda, ¿cuánto vas a pagar? O sea, ¿cuánto pagan? Tranquilo, no, ojalá nadie te conoce. O sea, toma la oportunidad y de ahí, pues, sí, ya, y atrás arriba, exacto. Pues caminando, nada, hacia arriba, ¿no? Exacto, exacto. Exacto. Bueno, pues, por último, hay unos parámetros que quieran, en este, si, la altura de gente que nos van a estar checando, pues, pues, que nos apoyen, que chequen nuestro MySpace, que es www.myspace.com, diagonal, de Nightmare in Colors, y ahí están las tocadas posteadas, que vayan, todo es gratis, se regalan las cosas, nosotros no tenemos, este, pues, no cobramos, no lucramos con las cosas, entonces, ahí está abierta la oportunidad. Y aquí, el programa, a, ¿no? Muchísimas gracias, gracias al equipo, a todos, y por la atención, ¿no? También, y bueno, por ahí chequen el MySpace, es myspace.com, diagonal, de Nightmare in Colors, y bueno, ahí está, voten, chequen, música, las descargas son gratis. Que sigan votando, por este, por votos en la, en la página de Black Terror, por ahí estuvimos como a once votos de, de quedar como la rica de la semana, pero bueno, pero que sigan votando, o sea, que sigan votando, y pues, muchísimas gracias por este espacio. Bueno, pues, bueno, pues, bueno, pues, ya los oyen ahí, pues, ustedes de Nightmare in Colors, y pues, como hay que comentar, ya pueden, ustedes, seguir votando por ahí, o sea, la página, bueno, también nuestro MySpace, www.youtro.youtro.youtro.youtro.com, y algún tipo de la música, la página de la radio, que están manejando por internet, ExpansionRadio.es.tl, y por supuesto, no se olviden de desatar, la web del canal, www.youtro.youtro.youtro.youtro.youtro.youtro.com, www.youtro.youtro.youtro.youtro.youtro.youtro.youtro.youtro.youtro.youtro.youtro.youtro.youtro.youtro.youtro.youtro.youtro.youtro.youtro.youtro.youtro.youtro.youtro.youtro.youtro.youtro.youtro.youtro.youtro.youtro.youtro.youtro.youtro.youtro.youtro.youtro.youtro.youtro.youtro.youtro.youtro.youtro.youtro.youtro.youtro.youtro.youtro.youtro.youtro.youtro.youtro.youtro.youtro.youtro.youtro